Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video y antes de que comience el mimo, permíteme invitarte a que si no seas suscrito a mi canal, te suscribas en este preciso momento y actives la campanita para que Youtube te avise cuando yo subo un video. Una vez dicho esto, comenzamos. El día de hoy vamos a reaccionar a una batalla que me han estado pidiendo y que también tengo muchísimas, pero muchísimas ganas de reaccionar. Y estoy hablando de la batalla del Morbo, entre, más bien del Team Morbo, creo que es el Team Morbo porque así me lo estaban describiendo. Fusok, Cakiña, Loco vs. Mega, Lírico y Fireball. Es una batalla de exhibición en Villa Salvaje, fecha número 4, 2019. Y pues tengo muchísimas ganas, ya hemos visto tres de estas batallas. Fusok vs. Loco, Fusok vs. Cakiña y Fusok vs. Loco vs. Cakiña. Así que esta es la otra batalla, ya están haciendo equipo y también me recomendaron por ahí de otro que se llama Ese Loco. Creí que era Loco, pero no, Ese es el Loco. Así que, bueno, eso vamos a hablarlo en otro video más adelante. Ahorita nos vamos a enfocar en esta triada, así que el link en la descripción porque el video no me pertenece. Y vamos a darle. Vale. Me gusta ese beat, no sé por qué. Dale. Hermano, manteniendo la distancia, por favor. Dale, dale, dale. Dale, dale, ¿cómo dice? En tres, dos, uno. Tiempo. Hermano, para mí no es para tanto. Y tú rapeando la verdad que eres un espanto. No entiendes lo que canto, eres alto en abuelita. Y amo abuelita, yo lo tengo en lo alto. Ah, pero tú eres una cagada. Yo soy alto en abuelita. Tú alto en trabadas. Dile. Sí. Por eso te rapeo. Soy alto en abuelita. Tu abuela es alto en perreo. Pero no te llevas el voto. Si tu abuela es para lamiendo escroto. ¿Sabes lo que noto? Es que tu abuela parece chilena, por eso del culo roto. Oh. 3, 3, 2, 1 ¡Uff! Por eso es que te rayo, por eso es que te rayo, novato, pero tu abuelo es más cagada, le da pan con perro a tu gato, yo ya huevón, niño rata, y le da rata a tu mamá calata, rapeando yo te rompo el cacique, con chitumar era el tabique, pero no me importa, ya me pegue el pique, tu abuelita fue a Chile, con la raja exportaba el salitre, tu abuelita cacha con el gato, a la firme caella yo la mato, yo le compongo un trato, y tu abuelita le da mi mascote, a tu pato, a tu pato, a tu pato, pero a la final esa vez que aquí este se aguanta, este se aguanta, tu abuela se para mechando, lo que me sorprende es que ella es manca. ¿No le da un malo? No, la abuela mala, la abuela mala, me cacharía a tu abuela, pero puta, le apestelala. Te presento a doble H, tu abuela que choco, bicho y con triple H, tu abuela me dice el weón malo, buen cache. Dos, uno. No seas pendejo señorita, tu abuela es tan serranita, que sabes que si no come en la chita, ella no come el almuerzo, ni si no le invito a visa. Oye, joder, yo te mato aquí en la tarima, porque te gano easy peasy en esta disciplina. A tu abuelita le abrí la vagina y de repente salió John C. ¡Tres, dos, uno! La abuelita cachó con el hombre araña, es tan vieja que su vagina ya le salió de la araña. No la dejó en coma, conoció por paloma, mami, pero en vía salvaje, tu mami come mi paloma. Tu mami come mi paloma debajo de mi suela, no pueden hacerlo porque este temático no consuela. Pa' que me ponen esto si aquí no dan escuela, mejor ven una foto y se la mando a tu abuela. A tu abuela, dile que yo la conocí, quiere hablar de mi abuela y lo dice aquí. Sale John C. en el free, lloro la concha de tu abuela, ¡ah! Sale el gran cali. ¡Por qué, loco! Rima y agarra el micro. No entiendes que ahora te lo explico. ¿Sabes que caquiña rimando es un maldito? A tu abuela de nuevo nos la cachamos en equipo. ¡Ah, no puedo! ¡Dos, uno! ¡No! ¡No! ¡La abuela es mala! ¡Tu mamá tiene una pescadería, pero la zorra dio un dala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué estás hablando? De mi abuela la estás insultando a la firme que en elguero, tu abuela vino a Perú antes y encima vive por el pesquero. Vive por el pesquero, pero eso no te hace el primero. Yo rimando, aquí soy el certero, aquí soy el certero. Tu abuela es peruana, pero es puta que ahora está cachando en todo el extranjero. En el extranjero, la tuya al clube se le mete un avión. En verdad que tú eres recontra maricón. Su abuela la quiero, le tengo mucha pasión. A tu abuela le está tanto pescado que ya salió Poseidón. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Porque la gente no te ha dado los gritos. Y no me hables de avión, oye, mongolito, que tu abuela ha cachado con Yeyeye y el avióncito. ¡Ja, ja, ja! A tu abuela le gustan los rosquetes. Se cachó el cuadro de mi cuadra que tiene un cohete. A la firme que a tu abuela de la boca le cierro. Esta perra que es mi perra que la ha chado con ocho perros. Yo te enseño de lo que hacía improvisación. Oye, brother, yo te gano en tu nación. A tu abuela me la cacho con educación. Le digo, ábrete, perra, puta. Por favor. ¡Ja, ja, ja, ja! Por favor, dice el hip-hop. Pero hágate un momento que te muevo el top. Tu abuela es tan perra menor que le invité arroz con pollo. Y me dijo, no, esa huevada, yo como mi mascot. ¡Ja, ja, ja! Yo como mi mascot, pero eso no te hace el mejor. Rapeando, aquí tú eres el peor. A tu abuela la violaron, oye, señor. Y sí, el violador era yo. ¡Ja, ja, ja! Vale, vale. ¡Ja, ja, ja! Te ha cachado. De hecho, eres tan cabrón que siempre te ha gustado. Tu tío siempre te ha culeado. Lo normal es que te pateo. Y vaya al patio de los callados. ¡Ja, ja, ja! Vale, vale. Bueno, al final le variaron con el tío. Una broma bastante típica aquí en México también. La verdad es que bastante divertido este Team Morbo. Falta una batalla que me han recomendado, que es la de Fusok vs Oye Loco. Así que si quieren que la reaccione, dejen su like y también en la parte de los comentarios que quieran que la reaccione, ¿vale? Pues la verdad es bastante divertido esto, pero ya creo que va a estar llegando a su fin porque ya me estoy quedando sin material. Si tienen alguna otra batalla que sea así de divertida, pues pueden dejármela en la parte de los comentarios, ¿vale? Así que pues nada, si el video te gustó, deja tu like, suscríbete si no eres suscrito y activa la campanita para que YouTube te avise cuando veas un video. Sigue mis redes sociales en Instagram y mi canal de Twitch por si te late el rollo de los videojuegos. Una vez dicho esto, yo me despido. No sin antes recordarte que te veo en el siguiente video con más... Ah, bueno, es cierto, con más rap. Gracias.